¡Limpino en reisado! ¡Mire cómo está la sangre, marisco! ¡Limpino en reisado, maldito! Oye, que hay un poco de sangre ahí, vamos, en la puerta principal. ¡Cuidado, mi amor, que la pueden dar por el coco! ¡Mierda! ¡Abre esa mierda, mamá! ¿Cuánto de esa maldito vino yo? No, ya va, pero si hay una granada ahí, como están gritando, weón. ¡Que es perfecto!